¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás en contacto como en ninguna otra cosa Ni en la tele, ni en el teatro, en ningún lado Tenés el contacto que tenés con el público como en Carnaval El espectáculo se llama hasta que la muerte no se pare Y está basada en la película Conoces a Joe Black Es Brad Pitt y Anthony Hopkins Entonces, la muerte es el hilo conductor Que vendría a ser yo No es parecido a Brad Pitt Es porque está Me tocó Entonces, la muerte primero viene a buscar a Bonnie and Clyde Donde la muerte no está físicamente, digamos Pero sí en Foforito Ahí donde se acentúa más el argumento de la película La muerte que viene Y logran hasta un lazo, ¿viste? Importante Entre la muerte y en este caso Foforito Y se torna muy interesante Y es una paridad A mí Te digo, la verdad me encanta De verdad te digo Y no es por vendértela Pero Y es muy emotiva Y nos vemos tú y yo en otro Carnaval Otro Carnaval ¡Vamos al coro, dice!